¿Qué es la reforma o rehabilitación del Neusmuseum de Berlín? Entonces, fue un proyecto bastante complejo que duró una década, entre el año 97 y el año 2009 aproximadamente y la intervención que realizó el estudio de Chipperfield fue, como decíamos antes, pues muy de cirugía en el que se trataba de rellenar todos los huecos ocasionados por estos bombardeos en la época de la Segunda Guerra Mundial por nuevos elementos, pero sin imitar la estructura del anterior, de manera que fueran visibles esas cicatrices. En este caso, este edificio se encuentra dentro de lo que se conoce como la Isla de los Museos, en Berlín, que es un entorno en el que se ubican cinco museos de la ciudad, en el que se ubican cinco museos de la ciudad, y en el que el estudio de Chipperfield además fue el encargado de gestionar y organizar de manera integrada la rehabilitación de todos los edificios que fueron también otorgados a otros estudios de arquitectura. Y además en la elaboración y construcción de un nuevo edificio, la James Simon Gallery, que hacía de entrada a este entorno. El rigor de la actuación en este ámbito ha permitido que toda esta zona, la Isla de los Museos, pertenezca al patrimonio de la UNESCO. Y la segunda obra a destacar, por su relevancia también, sería la reforma o la ampliación de la Royal Academy of Arts de Londres. En este caso es uno de los edificios culturales más emblemáticos y más antiguos de la capital inglesa. Y en este caso se trataba de ampliar el papel de esa Academia de Artes, que tenía un uso principal de debate y de enseñanza artística, para además mostrar toda la colección que tenía de arte esta Academia, el trabajo de los estudiantes y la celebración de distintos eventos. Esta reforma en lo que se basó principalmente fue, aparte de rehabilitar ese edificio, que es el conocido como Burlington House, que está situado en Piccadilly, se anexionó otro edificio muy cercano, que se llama el Burlington Gardens, que le daba la espalda a este mismo, convirtiéndolo en un nuevo espacio en el que se hizo además, o se construyó a modo de conexión, un puente de hormigón llamado Weston, que es el elemento arquitectónico más representativo de esta reforma. A partir de este puente lo que se logra además es abrir al público zonas ocultas de la Academia, como podían ser las escuelas en las que los propios estudiantes hacen sus trabajos, mostrar ese proceso creativo de aprendizaje artístico y además proporcionar un nuevo espacio de esparcimiento con un jardín externo para estudiantes y trabajadores de la zona. Y para ello se amplió, con toda esta obra, se amplió un 70% todo el entorno o espacio público a disfrutar por la ciudadanía. En este proyecto Santander va a disponer de un nuevo espacio público de carácter cultural que va a acoger la colección de arte del propio Banco de Santander y también va a servir de lugar para realizar exposiciones y eventos temporales. El proyecto conserva la memoria del lugar y fortalece la relación que tiene la ciudad con su entorno, con la bahía. Y esto lo hace a través de dos espacios fundamentales del edificio. Por un lado, la cubierta que acoge un mirador a modo de terraza pública panorámica y por otro lado, el emblemático arco del Banco de Santander que se va a convertir como en la nueva puerta de la ciudad y este arco se va a configurar como una estructura acristalada en la que va a ser posible la circulación de las personas y con ello la conexión de las dos partes del edificio situadas a ambos lados del arco. Y al ser una estructura acristalada también se va a hacer visible desde el edificio la bahía. Todo esto va a generar una nueva permeabilidad, una mejor conexión entre la ciudad y el mar. En su nuevo papel como espacio cultural, el edificio se va a abrir al público y por esto va a constituirse este punto como un lugar importante de la vida social y cultural de la ciudad. Además, este edificio viene a reforzar el anillo cultural con edificaciones emblemáticas y centros expositivos que ya existen en la zona. Y por tanto, va a crear, va a suponer y mejorar esta zona como espacio central de la ciudad con mucha vida urbana. Como decía, va a reforzar el anillo cultural y en este anillo ya existen edificios muy importantes y entre ellos cabe destacar el centro botín. El centro botín que además fue realizado por el arquitecto Renzo Piano y también es premio Pritzker, con lo cual tenemos en unos pocos metros de distancia dos Pritzker y esto es excepcional y de extraordinario valor para la ciudad de Santander. Gracias. 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 Gracias.